Hola, hola, mi comunidad Oro Puro. El día de hoy venimos con un entrenamiento sumamente poderoso que se llama el factor X multiplicador de clientes VIP. Estoy súper emocionada de tenerlos a todos aquí. Les quiero decir que si no tienen la guía que va a acompañar a este entrenamiento, pueden dejar la palabra cliente VIP aquí en los comentarios y el equipo se va a encargar de mandarles un mensaje privado con el enlace para que ustedes descarguen la guía. Y si están viendo esto ya en la página de registro, porque lo están viendo en grabación, entonces abajo de este vídeo van a tener un botón donde le van a poder dar para descargar la guía que va a acompañar este entrenamiento. Lo pueden ver ahora, después descargan la guía, después lo ven nuevamente y hacen el trabajo o lo pueden ver si son de retentiva, entonces simplemente van a poder hacer la guía y llenarla o si tienen la guía, ya el día de hoy están aquí viendo el entrenamiento y llenando la guía. Maravilloso. Muy bien, vamos a empezar entonces con el entrenamiento del día de hoy. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar de una vez con este entrenamiento que es sumamente poderoso y que te trae lo que necesitas saber para encontrar ese factor X y multiplicar esos clientes VIP. ¿Quién soy yo? Carla Sánchez. Si no me conoces, soy la creadora del método Oro Puro y del programa Monetiza con tu curso digital y he podido ayudar a muchas expertas y expertos, coaches, asesores, terapeutas a crear cursos online transformadores, dejando un legado en el mundo y triplicando ingresos en tres meses. Así que ya les comenté lo de la guía. Si la quieren, pueden dejar ahorita mismo el comentario de cliente VIP y mi equipo se va a encargar de mandarle un mensaje privado con el enlace directo para que descarguen la guía que va a acompañar este entrenamiento. En los próximos 15 minutos vas a pasar de no conectar con clientes, punto, ¿verdad? Mucho menos clientes VIP, a multiplicar tus interacciones con prospectos deseosos por trabajar contigo y pagarte lo que vales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto de no tener clientes VIP es un problema? Bueno, si no conectas, ¿verdad? Si no hay conexión, si no enganchas, no hay ventas. Y al final de cuentas, lo que queremos es impactar el mundo, dejar un legado en el mundo, pero a la vez cobrar lo que vale nuestro trabajo, ¿correcto? Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos lograr cuando somos empresarias de élite. Sí, servir, dejar un legado en el mundo, impactar muchas vidas, pero también tener un negocio del que nos sintamos orgullosas, autorrealizadas y que estamos dejando ese legado en el mundo. Ahora, si no hay interacciones en redes sociales, ¿qué pasa? No creas comunidad. No hay esa comunidad de gente que está deseosa por trabajar contigo, ¿ok? Y al final, ¿qué pasa? Que si no tienes prospectos deseosos por trabajar contigo, no hacemos absolutamente nada. No tenemos negocio. Esto se queda en un hobby, ¿ok? ¿Cuál es la oportunidad y lo que vas a aprender el día de hoy en este entrenamiento? Bueno, te voy a dar lo más importante para que te enfoques en lo que realmente funciona para multiplicar clientes VIP, ¿ok? Te voy a dar un sistema probado para conectar con tu posible cliente ideal y para enganchar a las personas que son las correctas clientas o clientes para tu negocio, ¿ok? Para venderle tu curso online. Y eso se va a traducir en más ventas VIP, ¿ok? Vas a poder vender tus cursos a un precio donde te vas a sentir tú que vale la pena el trabajo y todo el esfuerzo y también vale tu conocimiento, tu experticia, todo lo que has hecho por llegar aquí y ser remunerada altamente por hacer eso, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces con los tres pasos para activar el factor X multiplicador de clientes VIP. Y lo primero, y parece muy sencillo y muy simple, pero es honrar tu viaje heroico. ¿Qué pasa aquí? Que normalmente la gente, mis clientes, mi comunidad, la gente que llega a mí, no honra su proceso de antes y después. No se les ha olvidado todo lo que han logrado en la vida, ¿verdad? Y se les ha olvidado o no honran lo que es su viaje heroico. ¿Por qué es tan importante honrar tu viaje heroico? Bueno, porque no solamente el conocimiento y la experticia te va a posicionar, sino que cuando la gente se conecta contigo desde tu historia, ya hay un gancho muy poderoso. Eso por un lado. Por otro lado, cuando tú vas a empezar a vender, si tú vendes con la conciencia y la certeza de que tú lograste algo y de que tú encontraste un antes y un después y un proceso, una metodología que a ti te funcionó y tienes la evidencia de que a ti te funcionó, las ventas se van a hacer muchísimo más fácil, ¿ok? Y las ventas van a ser ¡guau! O sea, porque ya tienes la evidencia, lo lograste en ti y se van a disparar cosas y se van a disparar creencias e inseguridades. Te las puedo contar todas porque me las conozco, no solamente porque las viví, sino porque tengo más de ciento y pico de clientes que las han vivido. Entonces, por mucho trabajo que hayas hecho, por mucho desarrollo personal, crecimiento personal, cursos que hayas tomado y te sientes muy elevada, realmente este proceso de creación de recurso para dejar un legado dispara muchas cosas. Entonces, debemos honrar nuestro viaje heroico. Muy bien. Lo segundo es definir tu cliente ideal. Y le pongo una rayita ideal porque realmente es tu cliente VIP. ¿Y qué es lo que pasa y cuál es el error que cometen muchas expertas acá? Cuando nosotros hacemos Conecta por Chat, que es una iniciativa que nosotros hacemos como equipo, que es conectar con posibles prospectos, posibles clientes ideales. Y yo me imagino que muchos de ustedes que están aquí viendo este mensaje, viendo este entrenamiento el día de hoy o viendo la grabación, se van a dar cuenta de que así es verdad. Carla me escribió o fulanita de su equipo me escribió o no, porque es una estrategia que nosotros utilizamos para conectar, para enganchar, para filtrar y para entrar e introducir a la gente en nuestro embudo de ventas. ¿Qué pasa? Que nosotros una de las primeras preguntas que hacemos en esa conexión, en ese libreto de Conecta por Chat, es a qué tipo de clientes te diriges. ¿Quién es tu cliente ideal? Y la mayoría de las mujeres que me responden esas preguntas me dicen lo siguiente. Mujeres de 35 a 45, tal y cual y cual. Y eso es una manera anticuada y obsoleta de definir a tu cliente ideal. Realmente, tu cliente ideal y la manera más efectiva de definirlo en este ruido digital para que te separes de todo lo que hay allá afuera, es conseguir un tipo de cliente muy específico con un problema actual que quieren resolver con urgencia. Y aquí no estamos hablando de mujeres de 25 a 35 que quieren encontrar su amor propio y trabajar en su autoestima. No. No, no, no. Y no se imaginan la cantidad de gente allá afuera que trabaja eso. Eso no es algo para trabajar con urgencia. O sea, no hay la necesidad grave e inmediata de querer resolver eso. Eso es algo que se va trabajando en el camino. Que, bueno, a los 25 no es lo mismo que los 35 y que a los 45 ya lo tienes casi que resuelto. Ok. Entonces, a lo que voy es encontrar una manera muy específica de definir a quién ayudas por medio de saber quién es tu cliente ideal, muy específico. Ya te voy a dar un ejemplo y un problema actual. Y el ejemplo es el siguiente. Madres que quieren emprender, pero se sienten culpables de dejar solos a sus hijos. Entonces, ahí me estás diciendo el tipo de persona específica cuál es. Madres que quieren emprender. Y cuál es el problema actual que tienen. Que se sienten culpables de dejar solos a sus hijos. Si ves, ya con que tú me digas esto, yo digo, ah, ya entendí. Esto es claramente un tipo de persona específica que tiene un problema que quiere resolver el día de hoy. Ok. Entonces, es muy importante que cuando trabajen en clientes VIP, sepan específicamente a quién le están apuntando. Ustedes no pueden ayudar a todas las mujeres, no pueden ayudar a todas las personas, no pueden ayudar a todos los hombres. Ok. Ustedes tienen que apuntarle a un cliente muy específico con un problema muy urgente que quieran resolver el día de hoy. Muy bien. Y esta es una de las partes más importantes del factor X multiplicador de clientes VIP. Por cierto, si has entrado ahorita al entrenamiento, tenemos una guía que acompaña todo este entrenamiento donde tú vas a poder hacer todos estos ejercicios, vas a poder hacer anotaciones y esa guía la puedes descargar dejando un comentario aquí abajo de cliente VIP. Si dejas ese comentario de cliente VIP, mi equipo te va a mandar un mensaje privado. Búscalo en la carpeta oculta porque ahí te vamos a mandar el enlace para que descargues la guía. Y si estás viendo este video en la grabación, verdad, en la página de grabación, abajo vas a tener un botoncito donde tú le vas a dar a ese botoncito, te vas a registrar y te vamos a mandar la guía por correo. Ok. Entonces, apuntar a un cliente activo. ¿Qué significa esto, Carla, de cliente activo? Bueno, el cliente activo, ya te dije un pedacito, necesita resolver con urgencia su necesidad. Un problema, un obstáculo, algo. Por ejemplo, mujeres de 38 años o cerca de 40 años, ¿verdad? Que quieren encontrar esposo porque quieren ser madres y no lo han podido lograr. Esa mujer que tiene 38 años ya se le está acabando el reloj de la maternidad, pero quiere ser mamá, pero ni siquiera tiene el esposo, ni siquiera tiene el novio. Entonces, ¿tú crees que esa mujer que ya tiene 38 años y que quiere eso con todas las fibras de su ser, tú crees que no va a estar lista para invertir, para buscar cuáles son las opciones que tiene y trabajar en sí misma porque sabe que lo necesita porque se le está acabando el reloj biológico y porque se quiere sentir amada y porque se quiere sentir, bueno, que tiene una familia. Ok, entonces eso es una necesidad muy específica que tiene disparadores por todos lados. Eso es un cliente sumamente caliente que está dispuesto a pagar lo que sea porque es una transformación grande en su vida. Muy bien. Dos, está activamente buscando la solución a su problema. ¿Qué quiere decir esto? Está buscando mentores, está estudiando con quien trabajar, está buscando en YouTube, en Google, todo lo que tiene que hacer. Está leyendo libros, está leyendo revistas, está escuchando podcast. Es una persona que está activamente buscando la solución a su problema. No está sentada esperando que le llegue la musa del matrimonio. No, es una persona que está activamente buscando la solución a su problema. Ok. Y número tres, invierte sin resistencia para lograr su meta. O sea, cuando le llega la solución a su problema, dice ¿cuánto es? Tres mil quinientos. Aquí está. Porque ya tiene un problema tan urgente que ella sabe o él sabe que si lo soluciona, perdón, que si no lo soluciona, se le va el tren. Entonces eso es lo más importante de tener esta, de apuntarle a un cliente activo. Y les puedo decir que uno de los errores más grandes que cometen las mujeres que llegan a mí y las personas que llegan a mí que quieren crear cursos digitales es que no le están apuntando a un cliente activo. Ok. Muy bien. Y ahora les voy a dar un bono oro puro porque ya les dije las tres cosas que son las más importantes para multiplicar los clientes VIP, pero te voy a dar un bono oro puro que es sumamente importante y es parte del proceso que yo le enseño a mis clientas en los primeros módulos de mi programa Monetiza con tu curso digital y es hacer encuestas. Un momentico, estas encuestas no son un Google Form con cuatro preguntitas y se la mandas a tus amigas. No, 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 no. Las encuestas es un proceso sumamente poderoso y que te va a posicionar como autoridad si lo haces bien. ¿Por qué? Porque vas a conseguir cuáles son los problemas, cuáles son los dolores, cuáles son los sueños, cuáles son los anhelos, cuáles son las necesidades y vas a descubrir si le estás apuntando a un cliente activo o a un cliente pasivo. Esas encuestas te van a dar información tan poderosa que tú basado en eso, entonces vas a poder crear el mejor curso para ellos, crear el mejor contenido de valor para ellos porque vas a saber cuáles son las necesidades y cómo tú puedes resolverlas como la experta. Ok. Entonces, ¿en qué momento se hacen estas encuestas? Al principio, mucho antes de creación de contenido, de videos, de idea de curso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nos basamos en nuestro viaje heroico, ¿verdad? Buscamos un perfil o tres perfiles que pensamos que podemos trabajar por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento y por nuestro viaje heroico. Y después de que le hagas cinco entrevistas a cada uno de esos perfiles, entonces te vas a ir por el perfil que responda a estas tres preguntas. Las preguntas son, ¿este tipo de cliente tiene una necesidad que quiere resolver con urgencia? ¿Puedo yo ayudar a esta persona a resolver esto que tiene con urgencia? ¿Y puede esta persona pagarme a mí para que yo sea la persona que la pueda ayudar? Y hay una cuarta pregunta que es súper importante también. ¿Estoy yo feliz trabajando con este tipo de cliente, con este perfil de cliente? Ok. Y aquí te voy a decir algo antes de meterme en los ejemplos del tipo de preguntas que puedes hacer en estas encuestas que es muy importante y es que tienes que decidir con qué tipo de cliente quieres trabajar. ¿Por qué? Si te metes con un cliente que procrastina, que deja todo a un lado, que no termina sus proyectos, que sufre del síndrome de, qué sé yo, de no hacer las cosas, ¿por qué quieres trabajar con un cliente así? Va a ser muy difícil que ese cliente obtenga resultados y vas a tener que estar agarrándolo y aguantándolo en todo el camino y en todo el proceso. Ok. Entonces, vete por un cliente activo que lo que necesita es la guía-guía, o sea, el mapa. Necesita el mapa. Necesita que le enseñes el camino paso a paso, pero no necesita que lo agarres de la mano y que lo salves. Ok. Porque estamos hablando de diferentes necesidades básicas y diferentes niveles de necesidades básicas. Pero bueno, eso es un tema bien profundo para otro entrenamiento que voy a prepararles a ustedes para hablarles específicamente de cómo enganchar y comunicarte con un cliente activo. Volvamos entonces a las encuestas. Te voy a dar ejemplos del tipo de preguntas que puedes hacer. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tienes al querer lograr XYZ? Ese XYZ tiene que ser basado en tu experticia, en tu experiencia, en tu viaje heroico. Dos, ¿qué te hace falta para lograr XYZ en esta área de tu vida? ¿Qué te ha faltado? Y aquí no te quedes en la superficie. Bueno, me ha faltado, no sé, enfoque, seguridad. No. O sea, si te responden eso, urga. Vete a lo más profundo para ver realmente dónde está el por qué. Para definir realmente dónde está el obstáculo. Porque si te quedas en la superficie, eso no te va a ayudar en lo que es la creación de un curso transformador. Tres, ¿qué pasaría en tu vida si no resuelves esto ahora? Ahí estamos viendo si la persona realmente, si esto es una urgencia y una necesidad que tiene que resolver ahora. O si la persona te dice, no, bueno, no pasaría nada. Mi vida sigue igual. Yo estoy muy contenta. Eso es un warning sign, ¿no? Es una señal de advertencia de que por ahí no es. Y otro ejemplo es en quién te convertirías si logras resolver esto. Porque entonces estamos conectando a la persona primero con el dolor y después con el anhelo. Y entonces ahí tú te das cuenta de en qué momento está la persona y si es una necesidad realmente importante y urgente resolver. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Esto es algo que tú, que quiero que tú hagas. Quiero que en la guía de acompañamiento que vas a recibir, o si ya la tienes, si no la tienes, te invito a que pongas aquí abajo en la palabra cliente VIP. O que si estás viendo esto en la grabación, en mi página de grabación, hay un botoncito abajo donde le vas a dar y vas a descargar esta guía. Súper importante que pongas aquí cuáles son tus siguientes pasos. Tres pasos específicos que debes hacer tú para trabajar en todo esto que te acabo de decir. ¿Ok? Y lo otro es presentarte quién soy yo. ¿Cuál es mi promesa? ¿Qué es lo que Carla Sánchez hace? Bueno, yo ayudo a expertas, coaches, asesoras, terapeutas, a generar un impacto social, creando un curso online transformador y triplicar ingresos con una estrategia digital poderosa de automatización y la herramienta más avanzada de programación del inconsciente, siguiendo mi metodología Oro Puro. Así que si todo lo que hablamos hoy resonó contigo, si ya me vienes siguiendo desde hace un tiempo, si te sientes lista para dejar un legado en el mundo y ser una mujer Oro Puro y quieres triplicar ingresos, pero también impactar muchas vidas, te invito a que agendes una cita con nosotros y el equipo te va a dar la posibilidad de conocer cuáles son tus obstáculos, dónde estás el día de hoy, cuáles son tus posibilidades y ver si somos un equipo, ver si podemos trabajar juntas, ver si nosotros te podemos llevar a donde tú quieres llegar. Tengo muchísimos casos de éxito de mujeres que están haciendo cinco cifras mensuales, seis cifras anuales y están dejando su legado en el mundo, pero lo más importante es que se sienten autorrealizadas porque realmente están dejando una huella imborrable en el mundo y están transformando vidas. Y sí, la parte del dinero es maravillosa y es como quien dice el bono extra, pero realmente lo que motiva mi comunidad de mujeres Oro Puro es que estamos creando transformación juntas. Así que si tú estás lista para eso, te invito a que agendes una cita con nosotros. Si quieres agendar, deja la palabra agendar aquí abajo en el live o si estás viendo esto en grabación, asegúrate de inscribirte en el botoncito de abajo cuando te llegue ese primer email, respóndenos con la palabra agendar y con muchísimo gusto te mandamos el enlace para que agendes una cita con nosotros y veamos cómo te podemos ayudar a llegar a ese siguiente nivel. Te mando un beso gigante, mi mujer Oro Puro, mi comunidad Oro Puro, mi hombre Oro Puro, porque sé que aquí hay hombres también. Les mando un abrazo gigante. Estoy muy honrada de que sean parte de esta comunidad. Recuérdense que estos entrenamientos van a estar aquí en el grupo de Facebook todas las semanas, los miércoles a las 12 y media, a menos que esté de vacaciones. Ahí sí que no me verán, pero siempre les vamos a avisar de cuál es el entrenamiento semanal y si tú estás viendo esto en grabación y no eres parte del grupo de Facebook, te invito a que te unas en el grupo de Facebook. Si te vas a mi Instagram, carlasanchez.oficial, vas a poder ver el enlace para unirte al grupo de Facebook y poder ser parte de estos entrenamientos en vivo. Les mando un besito grande. Gracias por estar aquí. Los quiero.